El Centro de Operaciones de Emergencias COI, integrado por el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, lanzó este viernes en este municipio de San Francisco de Macorís un programa de prevención para huracanes 2018, que será puesto en ejecución ante el toque al país de cualquier fenómeno formado en la temporada ciclónica que inicia hoy. Para poner en conocimiento del pueblo de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, es un programa de prevención que tiene la defensa civil para, como ustedes saben, que en el día de hoy comienza la temporada ciclónica. Una temporada que se está prediciendo de que va a ser muy activa. Y nosotros, la obligación de nosotros es que nada nos coja de sorpresa para de esa manera preservar vida y viene a todos los dominicanos y dominicanas que viven en la provincia de Duarte. La temporada ciclónica será de baja intensidad, con la formación de las 12 tormentas nombradas, seis de las cuales pueden alcanzar categoría de huracanes y de estos, dos o tres podrían ser intensos. Vamos a distribuir, como decía nuestro gobernador, miles de brochures que son de prevención, lo que antes, durante y después de un fenómeno. Y nos vamos a ir a las calles, en el día de hoy, en varias intersecciones, a distribuir estos volantes por orden de nuestro director ejecutivo, general de brigada, Rafael Antonio Carrasco Paulino, que es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, y por decisión de y en la coordinación de nuestro gobernador. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.